bueno chicos hoy vamos a pescar el bus vamos a pescar con truquillos de los maestros mirar que tiene que tengo escondido aquí entre mis dedos mira esta cabecita este plomo que sujeta la palita ok también tiene una función muy importante porque cuando está ahí cuando estamos pescando en el fondo hace tu tu contra las piedras contra los árboles las ramas y esto le gusta muchísimo a los black bass le gusta tanto como este vinilo la swing impact fat de 4 pulgadas como 8 de que es un señuelo una acción un movimiento ahora lo voy a enseñar o voy a enseñar cómo se mueve esto mía en fin sobran las palabras vamos a sacar peces venga en fin una buena combinación flash y swimmer swing impact y un buen bus lo que tenemos aquí es el resultado de vibraciones vibraciones color movimiento acción y todo tenido primero una picada se me ha soltado y luego ha vuelto a comer bueno vamos a soltar porque este chico merece ser pescado otra vez la próxima vez con el doble de peso muy bien venga vamos a por otro